Cuento 39 Lo que sucedió a un hombre con las golondrinas y los gorriones Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, yo no hallo modo de evitar la guerra con uno de dos vecinos que tengo. Sucede que el más cercano no es tan poderoso como el otro. Os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer. Señor conde, respondió Patronio, para que veáis en este asunto lo que más os conviene, deberíais saber lo que sucedió a un hombre con el gorrión y con la golondrina. El conde le preguntó qué le había sucedido. Señor conde, dijo Patronio, A un hombre que estaba muy débil molestaba mucho el ruido de los pájaros, que no le dejaban dormir tranquilo, por lo que rogó a un amigo que le aconsejara qué debía hacer para quedar libre de los gorriones y las golondrinas. El amigo le dijo que de los dos no podía librarle, pero que él sabía un encantamiento con el que se libertaría de uno de los dos, o del gorrión o de la golondrina. El otro le contestó que, aunque la golondrina grita más, como va y viene, es más tolerable que el gorrión, que siempre está en casa. Tomad ejemplo de ello, señor conde, y guerread con el más cercano de vuestros vecinos, aunque no sea el más poderoso. El conde vio que este consejo era muy bueno, adaptó a él su conducta y le fue muy bien. Como a don Juan gustó el cuento mucho, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. Si guerra no pudieres dejar de tener, ataca al más cercano, no al de mayor poder.